Música Música Hay preparaciones de suelo que son de suma importancia para la producción agrícola que vendrá después y también para esos trabajos se necesita de una maquinaria específica. Y así una vez que esté preparado el terreno habrá que cultivarlo, sembrarlo y aportarle esa dosis extra de alimento que necesita. Para esto último la tecnología es fundamental pero también contar con buenos equipos si no se quiere malgastar más de la cuenta porque el bolsillo no está para mucho va y ven. En relación a todo esto hoy os vamos a enseñar varias máquinas que os van a gustar. Música A veces en el sector agrícola se necesita de maquinaria pesada o semipesada para conseguir una preparación del terreno. Hoy os vamos a hablar de unas máquinas que se destinan a la obra civil, sí, pero también a la agricultura como paso previo a lo que vendrá después. Música Os voy a presentar primero a Fruilán Flores, es el operario de nivelaciones Carremar y nos va a poner en la pista de lo que vamos a ver. Música Fruilán estas máquinas se utilizan para obra civil como hemos dicho anteriormente pero también para la agricultura. Sí, lo dedicamos para hacer obra pública y para hacer arreglos de parcelas a los agricultores. Y dentro de la agricultura ¿qué trabajos son los que habitualmente hacéis? Pues solemos nivelar parcelas, es usular parcelas para que puedan labrarlas bien y es al tipo de lo que nos dedicamos. ¿Se puede decir que estas máquinas son importantes como paso previo para lo que va a venir después? Esto es sustancial porque si no tiene esto pues no tiene una mejora producción y todo porque están las tierras por arreglar y no tendrían buena producción. Vosotros tenéis una empresa de servicios, ¿os hacen muchos encargos los agricultores? Sí, la mayoría de agricultores pues nos llaman para ir a arreglar las tierras. Aunque ya os podéis imaginar de qué máquinas se trata, ha llegado el momento de contaros que las máquinas que estáis viendo son traillas de empuje hidráulico fabricadas por Agrotecnica Los Antonios. Una empresa zaragozana pionera en el movimiento de tierras con más de 50 años de experiencia. David Jiménez es el jefe de producción de Agrotecnica Los Antonios y Carlos Rodrigo es ingeniero técnico de Agrotecnica Los Antonios. El catálogo de traillas disponibles es muy amplio. Hay un catálogo amplio de traillas, va desde un metro cúbico hasta 16 metros cúbicos y aquí estamos viendo traillas de 11 metros cúbicos. Dependiendo de los modelos, también nos varía la anchura de corte de las máquinas, desde un metro sesenta hasta tres metros sesenta. Estas máquinas tienen su uso en obra civil y agricultura, tal y como balsas de riego, transformaciones de terrenos y nivelaciones. Cuando un agricultor tiene diferentes campos y quiere transformarlos todos a un mismo nivel. Para realizar estos trabajos evidentemente hay que fabricar máquinas muy robustas y con materiales resistentes y antidesgaste. Agrotecnica Los Antonios usa materiales como Hardos 450, que es muy resistente. Máquinas en las que también hay varias opciones como por ejemplo para enganchar otra trailla detrás, la de Reaper o diferentes opciones de nivelación con equipos láser o GPS. Pero tranquilos, que todo esto lo vamos a ver. Aerotecnica Los Antonios a lo largo de toda su existencia ha ido evolucionando en sus modelos, haciéndolos más compactos y más adaptados a las potencias de los tractores. Por ejemplo, con el modelo TH51BP que tenemos. Sí, hemos ido adaptándonos a las necesidades de los clientes, nuevos modelos de tractores cada vez más potentes. Nos vamos adaptando a la homologación vigente en cada momento y adaptándonos al reglamento general de vehículos para poder mover las máquinas por carretera sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, esta que tenemos aquí atrás es una TH51 que hace 2,8 de corte de trabajo y con una medida exterior de 3 metros exactos para no tener ningún problema a la hora de circular por carretera. Vamos a ir viendo las partes y comenzamos por el enganche. Es un enganche de fabricación propia de Los Antonios, los cuales están certificados y nos adaptamos a cada tractor debido a que hay diferentes tipos de enganche según el cliente y hay diferentes medidas. El cliente es quien nos exige esas características. En el sistema de levantamiento de la máquina contamos con un acumulador, el cual tiene nitrógeno. Este sistema hace de amortiguación para la propia máquina. Cuando la máquina va de camino, ya sea cargada o sin carga, activamos este sistema para tener una amortiguación, el cual lo quitamos cuando queremos introducir la máquina en la tierra para que el propio rebote de la tierra no saque a la máquina. La máquina, como veis, consta de un cajón principal que es donde se acumula la tierra. Una tierra que es extraída con una tajadera delantera que actúa a modo de compuerta. Esta tajadera la levantamos, introducimos la máquina en la tierra, se carga por la potencia del tractor. Una vez que la tenemos cargada, cerramos esta compuerta, transportamos la tierra a donde la queremos depositar, volvemos a levantar esta tajadera y el sistema trasero, que es un carro hidráulico, está compuerta, va poco a poco avanzando hacia adelante, sacando la tierra del cajón. Con esto conseguimos dejar la tierra paulatinamente y no de golpe, para conseguir una superficie mucho más uniforme. Además tienen unas ruedas de gran tamaño. Constan de una rueda 23.5 R25 destinada a obra pública, que para este tipo de trabajos son ideales. Aquí, como veis, hay una forma de trabajo, digamos en cadena. Sí, en este tipo de trabajos es muy habitual que los tractores con las máquinas se vayan ayudando entre ellos. Tenemos un último equipo, que en este caso lleva el sistema de Ripper, que nos permitiría mover la tierra, pero los otros dos equipos llevan un sistema de pirulo, el cual te permite que el tractor trasero se enganche con el delantero y se van ayudando paulatinamente. Primero cargaría el primer tractor, luego el intermedio y por último el tercero. ¿Pero qué es el sistema Ripper? El sistema del Ripper es como si llevásemos un subsolador acoplado a la propia máquina, que nos permite mover la tierra cuando no la estamos cargando y evitamos tener otro tractor con otro subsolador y evitarnos otro tractor más. En este caso, el primero de los tres tractores lleva un bulldozer delantero, que es una cuchilla enganchada al tripultad delantero, que nos permite tener unas mejores finalizaciones o apartar cosas que necesitamos en un momento dado. Como os hemos dicho antes, pueden trabajar con sistema GPS o con sistema láser. Vamos a ver de qué se trata, agros seguidores. El sistema GPS consta de un emisor que lo pondremos fuera de nuestro trabajo, fuera de la zona, un receptor que lo tiene la máquina incorporado y la centralita, la cual la tenemos dentro del tractor, que nos permite operar a la medida que necesitamos. Nosotros determinamos una cota y esa cota es la que le indica el receptor al emisor para todos los tractores trabajar al mismo nivel. Con lo cual el trabajo es muy cómodo y sencillo, prácticamente como si llevase un autoguiado. Además, Agrotecnica Los Antonios cuenta para ello con la tecnología de Trimble, que es señal de calidad y confianza. Una calidad y confianza muy presentes en todas las traillas que fabrican. Trimble, que es el sistema GPS.